Llegué aquí y no me pienso ir, luché por mí y nadie me va a decir Ni cómo actuar, cómo vivir, ni qué camino me toque elegir, si me caigo a aprender Mientras sigo en pie, yo no me rindo, nunca me rendiré Viajo en el viento, no me detengo, mientras tenga voz Yo no me callo, nunca me callaré, yo soy de hierro, nunca me romperé Mientras sigo en pie, mientras sigo en pie Yo sé ganar sueños que son realidad y sé perder para volver a empezar Porque al final regresaré, con el orgullo y más fuerza que ayer Pelearé sin descansar Mientras sigo en pie, yo no me rindo, nunca me rendiré Viajo en el viento, no me detengo, mientras tenga voz Yo no me callo, nunca me callaré, yo soy de hierro, nunca me romperé Mientras sigo en pie, mientras sigo en pie Mientras sigo en pie, yo no me rindo, nunca me rendiré Mientras sigo en pie, yo soy de hierro, nunca me romperé, yo soy de hierro, nunca me romperé Y, 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 y... Gracias por ver el video.